Punto de atención a personas migrantes en temas educativos. Este punto de atención tiene como objetivo brindar información y orientar a las personas migrantes que llegan a nuestro país sobre el funcionamiento y la oferta del sistema educativo y los lugares donde se realizan los trámites de inscripción y reválidas. Atención. De forma presencial en Montevideo en el hall central de la sede de INPO, 18 de julio de 1373, los días lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 4. De forma virtual a través del correo electrónico educacionmigrantes arroba mec.gub.uy